El gran mercadillo navideño se celebrará este fin de semana del 17 al 19 en el Parque de la Constitución. Una cita en la que se encontrarán los típicos productos navideños y en la que podrás disfrutar de talleres artesanales, además de pasacalles de fantasía navideña y zona de juegos infantiles. Recuerda que podrás entregar tu carta a papá y mamá Noel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!